Tu amor no vale nada Me hiciste una jugada Mis sentimientos están heridos No quiero regresar contigo ¿Crees que con esa mirada Vas a arreglarlo todo? Hoy lo nuestro está perdido Porque tu amor lo has decidido ¡Ey! ¡Su amor! ¡Alegría, alegría, alegría, mamá! ¡Y esto no para ti! ¡La tona! Pero mira Que tondo fue lo tuyo Pero mira ¿Por qué lo has destruido? Pero mira Que tondo fue lo tuyo Pero mira Mira Citándote querido ¿Qué crees? Que con esa mirada Vas a arreglarlo todo Hoy lo nuestro está perdido Porque tu amor lo has decidido ¡Ey! ¡Su amor! Con mucho amor y sabor Para todas las ratonas ¿Qué crees? Que con esa mirada Vas a arreglarlo todo Pues lo nuestro está perdido Porque tu amor lo has decidido ¿Qué crees? ¿Qué crees? Gracias por ver el video.